Este día inició la entrega de paquetes de alimentación a 591 familias por parte de la administración municipal que encabeza el alcalde Mariano Romero González. Las personas beneficiadas llamaron el pasado miércoles para solicitar este programa y posteriormente se realizó la verificación en sus viviendas. Cabe hacer mención que este programa no está acondicionado y es totalmente gratuito, por lo que se hace nuevamente la invitación a la población para que continúe llamando y solicite este beneficio. Asimismo, se pide ser solidarios y responsables al solicitar este apoyo, dando prioridad a la población de mayor necesidad. Desde el imperio del Totonacapan, para los protagonistas, Ernesto Márquez.